Juan Luis Jesús ya descansando ¿no brother? Ya, ya. ¿Cómo están? Calorón, muy bien. Todo bien. Todo en orden. Se toca diferente ¿no? Con calor. Bueno, además que hay que cuidar los instrumentos. Se agranda ¿no? Se agranda ¿no? Se le tronó una cuerda ahí por el... No, pero tú estás loco. Cuando es de noche ¿qué pretexto pones? ¿Cómo están? Felicidades ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo están? Chido, pues estamos ya en la última fase de la gira del Río Salvaje. La verdad ahorita ya estamos como disfrutándolo todo. Ya pasó el esfuerzo y todo. Y estamos cerrando el río como se debe. Y ya preparados para un nuevo reto que va a ser un nuevo disco. Sí, me imagino que ya tienen cosas en la cabeza o ya compusieron algo. Sí, pues llevamos dos rolas como ya terminadas. Nos faltan nueve. Pero seguro este año sacamos por lo menos un sencillo y el disco el principio del próximo año. Sí, porque ya no se requiere tanto un disco propiamente ¿no? Sino más bien que se empiecen a crear temas de repente salen ¿no? Sí, sí. Sí, como con el primer disco que fuimos sacando sencillas poco a poco. Como que el primer jalón fue muy chido porque íbamos sacando rolas sin saber que esperar. Y iban jalando, iban jalando. Y el segundo disco sí quisimos hacerlo mucho del disco completo. Este tercero yo creo que queremos regresar un poco a las bases de ir sacando cosillas poco a poco. Que siempre es un reto ¿no? Este, bueno, como están platicando de los discos, el tercero ya luego, pues es cuando ya se conocen mejor, como que ya tienen, como ya hay más prejuicios incluso ¿no? Es el momento de la verdad. Es el decisivo, el decisivo, el tercero. O te vuelves a una leyenda o ya se acabó. Sí, exacto. Nosotros, la verdad, siento que pasamos, siento que superamos el reto del segundo disco. Y este tercero, pues vamos a jugar al todo o nada. Eso. O sea, como que si, como que queremos jugar al rockero y le vamos a echar todas las cartas. Si se arma, pues se va a armar para siempre. Si no se arma, pues ya no era nada. Lo más probable es que se arme para siempre. Ojalá ¿no? Si, ojalá. Me gustaría, nos gusta mucho tocar, nos gusta mucho la música. No, y además les ha ido bien ¿no? Han ido rápido, de algún modo ¿no? Si. La carrera. Ya no somos tan morros como, o sea, al principio teníamos la carta que, que era una carta chida, que todo era una sorpresa para todos. O sea, un show que nos iba bien nos sorprendía a todos porque éramos muy morros y acabamos de empezar. Ahorita ya no tenemos ese, ya no tenemos ese colchón. No, y además un mes ya te empiezan a cobrar ¿no? Si. Pero ella tiene dos hijos. Ya, 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 ya. Ya hay un camino. Ya no pagas los pañales con canciones ¿no? Ya, 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 ya. Ya si te pongo la gana ¿no? Si. Si, todo, todo, todo cuenta. ¿Próximas presentaciones? Vamos a estar en Toluca. Dos. Vamos a estar en Nesa mañana. Ah, en Nesa. Ah, mira. Este, ¿qué más? Vamos a estar en El Paso, Texas. En Phoenix. En Phoenix, Arizona con el calocho. Ah, sí. Ah, mira. El León, Guanajuato. Guanajuato. Tanto no mames no se desintegren. Van bien, güey. Jajaja. Ahí seguiremos, ahí seguiremos. Bueno, todas las bandas no quisieran estar tocando en El Cabacho también, güey. Bueno, es difícil de suceder a nosotros. Ojalá. Ojalá, pero bueno. Los dejo cargar. Muchas gracias. Saludos a toda la banda. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.